Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y estamos efectivamente en la sección de La chica buena cuenta las historias paranormales de sus seguidores porque esta sección nunca terminó, que yo lo he avisado, que por cierto aprovecho para dejaros aquí linkado el Instagram mío donde avisé de este impas, que ha habido porque si os habéis dado cuenta hemos estado subiendo un montón de vídeos seguidos diarios, que es el motivo por el que no hemos subido en dos o tres semanas no me acuerdo cuántos viernes hemos parado, porque estábamos subiendo a diario un contenido que teníamos retenido y muy exclusivo para Spotify y lo hemos dejado en abierto aquí también en YouTube, que es nuestro podcast y que sabíamos, o sea, teníamos la intuición, y así ha sido, que os iba a gustar también si os gusta lo paranormal, lo espiritual, pues está muy ligado y además forma parte de mí casi que aquí podéis ver toda mi personalidad completa, casi, casi, es que os queda poco yo creo que es la plataforma, al final se ha convertido en la plataforma donde muestro más partes de mí, YouTube espero que lo apreciéis o que os guste o que nos haya importado por lo menos esta ausencia que ha sido mínima ya hemos vuelto, los podcasts van a ser subidos cada mi hermana que lo ponga aquí contenido paranormal cada viernes y además os traemos una sorpresa porque efectivamente no sé si a partir de la semana que viene, de esta que me estáis viendo o de la siguiente, ya vamos a añadir un contenido más que sé que os va a gustar o sea, que van a ser tres vídeos largos a la semana en este canal maravilloso que estamos caminando sin prisa pero sin pausa hacia el millón, estamos que no nos lo podemos creer, ¿vale? así que nada, bueno, dicho esto, vamos a empezar sin más dilación si oís ruidos raros, son mis hijos porque es sábado y están pues jugando por la casa y tal siendo cuidados por su padre y su progenitor, vaya vamos a empezar por la historia de Rocío Mendoza me dice, hola chica bona, antes de comenzar a contarte mi historia quiero decirte que te admiro un montón y que me encantan tus vídeos y las anécdotas de tus niños mis mejores deseos porque se nota lo buena persona que sos ay, será argentina o uruguaya jolín, muchas gracias la verdad que se aprecia mucho cuando te dan piropos y cosas gracias entonces me dice, soy Rocío, no tengo problemas con que digas mi nombre y soy de Argentina, ¡pum! lo había adivinado a lo largo de mi vida me han pasado muchas cosas pero lo que te voy a contar son sucesos que me ocurrieron en la etapa que considero que fue donde se despertó mi tercer ojo, videncia, mi camino por la espiritualidad, etcétera como quieras llamarle me ha encantado como la he descrito porque es lo que os decía antes que por eso tenemos los podcasts también subidos aquí porque está conectado tenía 13 años cuando murió mi abuela paterna y fue en el mes de junio del 2008 esa fue mi primera experiencia con la muerte es decir, nunca antes se le había muerto ningún familiar ni hablar del dolor que causa la pérdida de un ser querido que hoy, como tú también sabes no la considero algo negativo al contrario recuerdo el día anterior estar haciendo la tarea del colegio con mi hermana y quedar absolutamente sin movimiento o sea, petrificada no podía moverme y empecé a ver de una forma que no puedo explicar como si viajara y viera a mi abuela morirse ella estaba internada en el hospital recién operada del corazón y 12 horas exactas después de ese viaje que experimenté porque lo que hiciste fue ir al astral clarísimamente y además despierta que eso es muy fuerte o sea, que estás súper conectada mi amiga Rocío esos 12 horas exactas después de ese viaje que experimenté del cual no pude hablar con nadie nos llamaron para comunicarnos que había fallecido que sepas Rocío que la acompañaste en ese proceso o sea, la acompañaste clarísimamente bueno, después de ese día mi vida cambió para siempre en mi dormitorio veía sombras en las paredes así que no podía dormir de noche sino solamente podía con luz encendida sentía que se sentaban en mi cama uff, qué sensación esa sensación yo la he tenido también y que me tocaban y bueno, todo tipo de cosas que hacía que yo pensaba que estaba loca claro, yo quería hacer hincapié en esto yo pensaba que estaba loca, ¿no? dice Rocío es que es ese punto en el que tú estás experimentando algo real que te está sucediendo pero tu vida y lo que nos cuentan y lo que nos dejan entender de la vida no nos permite tú coherentemente fíjate si eres coherente que te pensas que tú estás loca porque tu consciencia o sea, lo que es nivel de entendimiento de cómo funciona la realidad aquí en la 3D es tan elevado y lo entiendes todo que tú dices estoy loca si estuvieras loca no pensarías que estás loca más, te está pasando lo estás sintiendo entonces, ese punto es el que yo digo no estás loca ¿sabes? sigo continúo hasta que 3 semanas después no me animé a contárselo a mis papás ¿no? le contaste que te pasaba todo esto ¿vale? quienes no solo me comprendieron que bueno sino que me acompañaron a buscar ayuda a ver qué clase de ayuda exactamente un mes después del fallecimiento de mi abuela era mi cumpleaños y ese día soñé con ella y recuerdo bien que más que un sueño era una pesadilla pesadilla sí, esa sensación la soñaba constantemente la veía a metros de mí pero lo bastante lejos como para que ella me hablara y yo fuera incapaz de escuchar lo que me decía ¿vale? y aunque me esforzara muchísimo no podía acercarme ¡guau! qué sensación es que el tema de los sueños tiene muchas barreras es que es un tema el tema de los sueños esos sueños se repitieron durante 7 años ¡Dios mío! ¡Dios mío! los cuales fueron angustiantes por supuesto o sea, por favor cada sueño con ella era una angustia que me partía el corazón y sentía que me faltaba una parte de mí ¡guau! ¡guau, guau, guau! y ahora quiero aclarar algo mi abuela había vivido siempre a 900 kilómetros de donde yo vivo y nos amábamos pero no teníamos una relación súper cercana por eso ni yo podía entender tanto dolor entiendo lo que estás diciendo perfectamente dices ¡ostras! claro que la amo si es mi abuela ¿no? pero jolín 7 años y estas pesadillas es que es mucho realmente es un duelo muy heavy para como tú dices vives tan lejos y bueno pues claro te entiendo entonces eso a punto de cumplir mis 21 años otra vez vuelvo a soñar con ella pero esta vez todo era claro o sea, de repente se aclaró todo sentía que lo estaba sentía que lo estaba viviendo de verdad entraba a su casa ella me recibía con mi abuelo detrás de ellos todos sus hijos sentados en media luna tengo ocho tíos y recuerdo abrazarla muy fuerte pude sentir hasta su calor sus rulitos sus aros de oro que siempre llevaba y en ese abrazo al fin pude escuchar lo que ella quería decirme dios mío dios mío dios mío que se me ha puesto todo la piel entera de gallina dios mío me dijo sos la hija que llevé en mi vientre no era tu abuela no era tu abuela era tu madre respíramese luego de eso me desperté contenta y tranquila con una paz que inundó mi vida y nunca más volví a soñarla mi abuela había perdido varios embarazos y hoy estoy convencida que fui uno de ellos o sea o sea o sea lo que pasó aquí es que os reconocisteis os reconocisteis porque tú habías encarnado o sea tú has reencarnado porque si tú perdiste o sea espérate ella perdió embarazos pero tú pierdes embarazos y sigues sintiéndote madre de esos hijos no nacidos y yo te lo digo por experiencia que he perdido dos entonces lo que hicisteis fue conectar en el momento en el que ella trasciende conecta con tu vida pasada quien fuiste su hija y vino a decirte seguramente no solo a ti sino a los que también perdió si perdió varios embarazos fue a conectar con todos y tú pues estabas en este momento encarnada todavía aquí siendo la nieta porque sí porque hablando de todo esto que esto lo hablo esto lo hablo todo o sea si os gusta este tema si os resuena este tema tenéis que escuchar nuestro podcast porque es que hablamos de esto pero sin tapujos de verdad os va a encantar bueno es que me he quedado tan impactada o sea mil gracias de verdad Rocío por compartir esto es impactante o sea me ha quedado loquísima me ha explotado la mente pero a la vez es que he entendido todo absolutamente lo que me estabas contando he sentido que me lo estabas contando aquí en persona así que bueno no sé no sé ha sido increíble esta historia de verdad Rocío mil gracias vamos a por la siguiente hola me llamo pero no quiero que salga mi nombre real y estaría bien si mejor me llamas Alisa me dice ¿por qué? porque iba a ser su nombre y le tiene cariño yo también mira yo me llamo Mercé pero iba a ser Eva pero al final Eva pues es mi hermana que es la editora de este canal la mejor un aplauso por favor en los comentarios para Eva Bona la mejor editora del universo gracias gracias Eva Bona te queremos empieza soy de Cantabria y bueno aquí te dejo una de mis experiencias esto pasó hace cuatro años cuando yo estaba en segundo de la ESO y ese año conocí a la que actualmente es mi mejor amiga y nos hicimos muy cercanas junto con otra chica más las llamaremos Luna y María para ubicarlas ok el caso es que a las tres nos gustaban mucho las cosas paranormales y ese eso fue lo que nos unió pues claro que sí es que tú haces tribu a la que empiezas a decir lo que te gusta te viene la gente que realmente va a conectar contigo lo malo es cuando intentas aparentar algo que no eres y empiezas a conectar con gente pues que no conectas realmente sabes y eso es una pérdida de tiempo de verdad sé auténtico sé tú misma para poder conectar con tu tribu es lo que me ha pasado a mí empezaba a hablar de estas cosas y no para de venir gente maravillosa que piensa igual que yo es maravilloso hay que ser auténtico bueno dicho esto un día solo por las risas a ver a que vais a hacer la ouija no a ver uy yo ya estoy jugando aquí de antemano es que yo le tengo un poco de manía a la ouija bueno un día solo por las risas decidimos bajar a los vestuarios del pabellón de mi instituto que estaban justo debajo del suelo de lo que sería el patio pequeño del centro bajar allí estaba prohibido no es ouija vale bajar allí estaba prohibido por lo que teníamos que mantener las puertas cerradas y las luces apagadas que bien como la zona de las duchas estaba aparte no tenía ventanas y no entraba nada de luz eso nos pareció genial y empezamos a pasar ahí los recreos wow sois valientes eso es así el caso es que con los días nos dimos cuenta de que se escuchaban ruidos muy raros y al principio pensábamos que era de los niños que estaban en el patio ya que era la hora del recreo pero era casi imposible que se escuchara la gente caminar arriba porque el suelo es de hormigón y muy ancho de todas formas decidimos comprobarlo y un día a la hora de educación física pedimos a unas amigas que saltaran y corrieran arriba pero nada no se escuchaba nada se ha comprobado que no venía del patio en ese momento nos emocionamos mucho y quisimos bajar o sea es que yo os entiendo es que os entiendo oye estoy comprensiva ¿no? que fuerte no pero es que yo que sé estas historias es como es como si escucharme a mí en esa época te quiero decir en ese momento nos emocionamos mucho y quisimos bajar en todos los recreos para ver qué pasaba y seguimos así durante meses y meses y escuchábamos ruidos de vez en cuando no siempre de reojo veíamos sombras y cosas así que es que es emocionante yo de verdad es emocionante es emocionante pero luego cuando ya pasa es como ay qué bueno nunca sabes parar es que es casi como una droga el caso es que un día otra amiga o conocida más bien dicho que llamaremos Laura quiso bajar porque no nos creía y mientras estábamos ahí con ella me tocó salir a mí para revisar que no viniera ningún profesor y pues es una cosa que hacíamos de costumbre pues claro y nos íbamos turnando cuando yo salí me alejé demasiado de la puerta entonces justo el profesor salió del pabellón y me tocó correr a esconderme detrás del pabellón me quedé ahí un buen rato y luego me asomé a comprobar si podía volver y volví a entrar cerré la puerta y me quedé a oscuras claro esperé a que se me aclarara un poquito la vista para ver aunque fuera un poquito y fui hacia las duchas que es donde estaban mis compañeras vale cuando estaba al principio de la sala donde están las duchas vi a alguien que salía de las mismas pero solo podía ver la figura porque estaba muy oscuro así mira es que ya me estoy poniendo nerviosa así que no supe quién era exactamente comencé a caminar y cuando la persona estuvo justo a mi lado se detuvo mirando hacia el frente totalmente recta luego giró la cabeza despacio y me miró yo al ver más o menos su complexión pensé que era la otra chica que había venido con nosotras Laura y la saludé pero no contestó o sea ella estaba así no me sorprendió porque nunca nos hemos llevado bien así que ah por eso que conocida no amiga así que avancé ¿no? y me fui hacia las duchas cuando llegué me encontré con Luna y María y les pregunté por qué Laura se había ido y ellas me dijeron que se había aburrido porque no pasaba nada hasta ahí todo iba bien pero cuando yo les contesté diciendo que me la acababa de cruzar y que había sido súper borde porque ni me había saludado ellas se quedaron pálidas y se miraron entre ellas asustadas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dice yo pensé que me estaban vacilando y les pregunté que qué pasaba y ellas me contestaron que Laura había salido mucho antes de que yo volviera a entrar así que era imposible literalmente que me la hubiera encontrado las tres nos cagamos y cuando les conté lo que vi entendimos que esa cosa no era de Laura y salimos de ahí decidimos investigar la historia del instituto porque eso ya era muy raro y descubrimos que el edificio había sido antes una casa hace muchos muchos años y que ahí vivieron unos padres con su única hija ya está que yo ya he conectado con esto pero que inexplicablemente los tres murieron al mismo tiempo dentro de esa casa y fue un caso sin resolver en ese momento y aún sigue siendo todo un misterio el motivo de sus muertes nunca supe qué fue lo que vi ese día pero mi teoría es que por la altura y complexión de la figura era la niña que murió y que en esa época tenía más o menos nuestra edad a día de hoy nos reímos de ese suceso porque ya habíamos tenido experiencias antes no tan fuertes pero bueno que estábamos acostumbradas lo que sí no volvimos a los vestuarios en los recreos y mucho menos a oscuras fin de la historia madre mía madre mía es que he conectado mucho con esta historia porque yo en mi colegio antiguo aquí va una pequeña experiencia mía propia yo iba a un colegio en Barcelona que tenía unos vestuarios justo detrás de unas escaleras que subían así la verdad que era un colegio precioso muy antiguo casi estilo Gaudí entonces tenía dos escaleras y esas escaleras pues cada una tenía esto en el exterior digamos en el patio es que estaba conectando un montón con esta historia por eso y debajo de las dos escaleras había dos puertas de rejas que daban a los vestuarios femenino y masculino entonces yo recuerdo que ahí además se guardaba todo el material de educación física y a veces como hacíamos actividades de agua pues había vestuarios adentro y nos cambiábamos y tal y nos duchábamos y esas cosas bueno yo recuerdo estar al lado de la puerta y ver como sombras al lado de la puerta ¿por qué? porque es que todo esto tiene una explicación es que detrás como os digo detrás de las escaleras había un hueco y luego la puerta y en ese hueco pues uno se sentía como si fuera su casa te quiero decir era un espacio que tú como niño pues para mí era como mi casa entraba por ahí y aunque era un espacio abierto era como en mi casa y yo pasaba muchos ratos ahí sola yo soy una niña que he tenido siempre muchos amigos muchos pero he necesitado muchos ratos sola pero desde pequeña pequeña entonces yo me iba ahí como que me escondía y yo con mi imaginación que siempre he tenido mucha imaginación y era mi casa y yo hacía ver que cocinaba ya os digo es un espacio así y eso había este tipo de puerta que era con rejas pero con cristal de ese cristal nacarado que no ves a través del cristal pero si si hay luz pues ves sombra bueno pues yo veía como una especie de si alguna luz estuviera encendida pero no muy fuerte y luego veía como alguien y digo hay alguien ahí entonces eso no solía pasar yo jugaba tranquila sin pensar que hubiera nadie ahí total que yo ya estaba pendiente digo no voy a hacer el loco sabes sobre todo yo en mi sentido el ridículo porque me ponía a veces a hacer el pino a hacer ver que yo que sé que me dormía no sé qué bueno todo el drama que yo montaba ahí tendría 9 o 10 o 11 años como mucho porque era el colegio no el instituto y eso y la sombra y la sombra y la sombra y la sombra a ver el fantasma de hoy me ha dejado tranquila mucho rato a ver siempre viene uno cuando estoy contando estas cosas la cosa es que yo vengo a la sombra a la sombra a la sombra y de repente yo veo la sombra literalmente como si estuviera o sea la sombra de como de un monitor porque yo lo vi alto entonces era como la puerta rejas tal y la sombra como si fuese a abrir como si estuviera ahí mismo detrás detrás de detrás justo como alguien que va a abrir pero estaba ahí la figura no se movía 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 me empezó a dar a mí el mal rollo y yo digo me voy qué idea dije me voy me voy de aquí pero me quedé como en las escaleras y las escaleras eran como antiguas así muy bonitas la cosa es que yo desde donde me quedé en las escaleras yo veía esa entrada si alguien entraba si alguien salía todo y entonces llega el monitor un monitor de estos que está en inter recreo porque si eso me estaba pasando en pleno recreo de esos que animan en el recreo que ofrecen actividades y tal no se si eso pasa en todos los coles pero en el mío pasaba y que había utilizado unas pelotas y las iba a devolver y yo me fijé como entraba dejaba las pelotas salía y entonces en el momento que sale que yo sé que está abierta la puerta yo voy y me asomo así yo paso desapercibida porque lleno de niños todo el patio y veo que apaga la luz y cierra la puerta con llave o sea ahí no había nadie y bueno lo acabo de recordar lo acabo de recordar te quiero decir como no fue a más nunca más lo volvía entonces los vestidos los vestuarios de los colegios tienen algo es que hay lugares esto también lo podemos hablar ahora en lugar de contar una tercera historia porque he contado la mía entonces ya estaría no yo creo yo llevo 30 minutos hablando hay lugares propensos eso es así y es sabido los cementerios o sea todo lo que está cargado al final lo que es el espíritu y tal es una carga energética es donde hay más en los hospitales sobre todo si es un hospital que ha tenido muchos años y está abandonado porque también cuando hay vida digamos se va como haciendo limpieza y vas arrastrando la gente se los va llevando te quiero decir también pero cuando es un lugar ya abandonado o que no se usa mucho es como que esas energías esas presencias se quedan entonces hay más posibilidad de que tú lo notes más si eres una persona sensible pues lo que te digo los hospitales abandonados todo lo que esté abandonado si ha pasado algo fuerte de muertes en una casa y está abandonada aunque sean dos muertes o una pero me refiero muertes feas normalmente son muertes un poco así como que la persona no acaba de de entender que no es que ya tiene que trascender si oís gritos son mis hijos lo he dicho ¿verdad? que es sábado bueno están jugando que pasa que son niños y hacen mucho galeo bueno ahora quiero saber si los vestuarios también es un lugar de esos y dicho esto sin más dilación espero que os haya gustado este capítulo que hemos regresado no nos hemos ido no nos hemos ido nunca si has llegado hasta aquí te va a encantar nuestros vídeos de los podcast que ya os digo que tenéis como 15 o así no sé subidos día a día que espero que os haya gustado y nos vemos el viernes que viene en esta sección besito no nos vemos